Eliminaré todo lo demás de mi celular. Eliminar, 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 eliminar... ¡Ay, santos víveres! ¡Perdone la intrusión! ¡Cierre la puerta, señor! 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 antes de que se apreció el arme. I'm gonna get you! I am... God! Necesito tomar un descanso de matar niños con derecho, y mejor me como todos los cuerpos que encontré, porque tengo mucha hambre. Un chupacabras visto en un bosque, y este un chupacabras captado en una playa. Por eso hoy Camellomello te mostrará 5 chupacabras reales captados en cámara. Número 5 Chupacabras en granja. En el año 2007 se subió un extraño video a internet en el... Oye amorcito, puedes bajar, ya casi voy a preparar la comida. Bueno amor, ya voy a bajar, solo déjame ir al baño, que tengo que hacer pipi. Bueno hermana, no estoy segura si vamos a tener unas vacaciones, pero vamos a pensar. Está bien hermana, entonces vamos a planear cómo van a ser las vacaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!